Los robos en el puerto continúan. Esta madrugada, un vecino del oriente del puerto reportó el robo de su motocicleta a las puertas de su predio. La policía municipal, pues, continúa realizando recorridos, pero los vecinos también continúan reportando este tipo de delitos que cada vez se siguen haciendo más frecuentes en las calles del puerto de Progreso. Esto ocurrió muy cerca de la fuente. Se puede ver al sujeto cubriéndose el rostro. Y, pues, directo a la motocicleta, directo a la moto para llevársela como si fuera de él. Ya el propietario de la motocicleta, pues, interpondrá la denuncia por este robo, pero, pues, señala que, pues, ya no se puede estar tranquilo. Ya estos robos son cada vez más frecuentes y pide más vigilancia en la zona, ahí por el rumbo de la fuente. Seguimos informando.